Sin duda las cosas no son como antes Me mata creer que quizás no pensaste Tu ego tan fuerte y tú tan inflamable Cadenas me ahogan, consiguen matarme La gente no sabe lo que pienso La gente no entiende por qué no lo dejo Me inundan las dudas No quiero verlo llorar Sufro en silencio y me rompo Me duele dejarlo de amar Me amar Me amar No sé cómo hablarte y decirte mi amor Cantarte que quiero que escuches mi voz Posible es que oigas tú esta canción Pero no escuches a mi corazón La gente no sabe lo que pienso La gente no entiende por qué no lo dejo Me inundan las dudas No quiero verlo llorar Sufro en silencio y me rompo Me duele dejarlo de amar Y 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 amar